hola qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol 23 gente y tenemos novedades tenemos campaña nueva y vamos a empezar con toda la información así que arrancamos con lo nuevo gente tenemos ahí los nuevos show time de la champions unos jugadores realmente que están muy chetados vamos a ver rápidamente ahí jalan este jalan que llega a 102 de media una locura rodri y bastoni llega a 100 de media están muy chetados la verdad único que aquí tienes que gastar tus moneditas pero vamos a lo importante gente porque también vamos a poder tener aquí una tirada gratis en esta caja así que vamos con lo que es la nueva campaña de fútbol y fútbol festival y lo que vamos a hacer ahora la apertura de el épico gratuito gente nos están dando un épico totalmente gratis por esta campaña solamente por iniciar sesión y tenemos muchas muchas cosas muchas recompensas importantes en esta campaña vamos con lo más importante gente que podemos conseguir hasta casi 400 monedas entre la solamente el inicio sesión que nos vamos a poder conseguir 200 monedas y otras 150 y 50 más jugando eventos y cumpliendo objetivos ok también vamos a tener cuatro tiradas gratis de los show time una por semana en esta oportunidad esta semana vamos a tener en los time de los de la champions donde está halen que lo que vamos a ver aquí está toda la información para que lo vean yo se lo resumo más rápidamente y también vamos a tener cuatro tiradas de los presos a week tanto en objetivos como conseguirlo en eventos ok así que íbamos a tener una tirada extra en estos épicos estos pan de épicos que vamos a ver ahora porque vamos a hacer la apertura cumpliendo otros objetivos que lo que vamos a ver ahorita así que eso es la campaña ahorita vamos a ver rápidamente qué consiste tenemos aquí lo que es los objetivos de y fútbol festival y aquí es donde podemos conseguir las 150 monedas más como ven ahí cumpliendo objetivos a caberos objetivos evento tour evento desafío y de la liga de fútbol son meter goles más que todo no es nada difícil y al final vamos a tener esta que es la tirada gratuita una más aparte de las que nos han regalado por por uno de esos épicos no así que no está nada mal gente podemos hacer estos desafíos fácil van a estar aproximadamente 27 días así que hay que aprovecharlo no tenemos lo que es los nuevos jugadores de los presos a week que son ojos son repetidos no parte 1 parte 2 ya son cajas repetidas ahí están un preso a wick que han venido anteriormente y también acá preso a wick tanto de selecciones como de clubes han venido hay distintos que en realidad pues son repetidos no o sea no es nada nuevo si gustan pero van a tirar ahí y bueno lo que ya vimos de la champion que está espectacular y aquí está la tirada gratis a ver gente máximo podemos tener dos tiradas en los épicos estos de acá que vamos a ver quiénes son los que están porque vamos a hacer la tirada ahora vamos a ver y vamos a tener en los show time vamos a ver hasta cuatro tiradas o sea una por semana ok esta semana vamos a tener una gratis para esta esta caja de champions de show time y la próxima semana vendrán otro show time y así durante cuatro semanas y vamos a tener en cada una de esas vamos a tener una tirada gratis vamos a ver los épicos que hay para poder conseguir totalmente gratis listo gente tenemos aquí los épicos épicos normales no hay ningún show time y tenemos aquí a bebeto o bebeto de nilson guard guardiola el técnico del city tenemos a ambrosini tenemos a marcelo salas ojo marcelito salas tenemos a donadon y que yo lo tengo a donadon y de todos estos es el único que tengo y donadon y me sorprendió de me va muy bien tenemos a iván zamorano otro chileno tenemos a paul scoge xavi alonso victor bahía peter 6 uno de los mejores creo para mí tenemos a luis figo a low que es un delantero muy bueno tenemos a ti 10 drogba y a casilla gente estos son los jugadores que podemos tener totalmente gratis uno de estos obviamente es al azar vamos a hacer la apertura a ver qué nos sale y a mí realmente me gustaría cualquier realidad para probar excepción de donadon y que no lo tengo y bueno víctor bahía tampoco no sería efe pues pues cualquiera sería para probar excelente ojo que vamos a conseguir hasta dos tiros en estos épicos gente vamos a hacer la apertura de este épico totalmente asegurado 100% y vamos a ver si tenemos suerte y nos sale uno de los mejores ahí ojo que ese casillas llega a 100 denis vercan llegas y vamos con a mí a ver dame un top drop a la mía así vamos a ver si tenemos uno de esos top a verse a la liga italiana a ver quién será no para que no sea donadon y porque si no o que sea zamorano alguien así y se viene pam pam zamorano el chileno será probarlo lo probaremos obviamente de todas maneras se vino el chileno iván zamorano excelente 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 muy bien no no sé si es uno de los mejores igual ahorita vamos a ver rápidamente su estado cómo llega al máximo este gran zamorano el chileno uno de los mejores jugadores de la historia de ya de chile si no me equivoco y se vino iván zamorano de 31 añitos con unas habilidades muy buenas cabeceador superior aérea ojo que no es tan alto pero tiene muy buena superior y vamos a ver rápidamente cómo llega al máximo aquí tenemos al jugador que me ha tocado zamorano ya media 94 gente lo más alucinante pues que tiene un estado de actitud ofensiva de finalización espectacular y bueno salto no está nada mal y un poco efe voy a probarlo lo probaré en directo a ver qué tal a ver si 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 rinde no de repente estas no son la gran cosa pero de repente no nos sorprende el gran zamorano gente déjenme saber qué jugadores les tocó en la tirada gratuita de estos épicos de estos jugadores totalmente gratis de esta nueva campaña de final de cierre de y fútbol porque gente ya tenemos anunciado y fútbol 24 haremos un vídeo también acerca de eso así que atentos el canal les menciona en los comentarios todo lo que piensan tenemos hasta 10 jugadores gratis gente entre esos dos épicos 4 por eso voy a asegurados y 4 tiradas en los show time así así que gente si no están suscritos al canal suscríbanse denle click la manita para que no se pierda ningún contenido el canal porque vamos a estar también en directo probando estos nuevos épicos que nos han regalado y consiguiendo la otra tirada que lo haremos obviamente en directo cumpliendo los objetivos así que gente no es un próximo vídeo directo cuídense y chao no es un próximo vídeo no es un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!